¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? No, ¿quién no ha tenido? Sí, siempre hemos tenido. Ok, bueno, de hecho... Los dos así, ¿no? Claro, y bien aquí interesante porque el dolor de cabeza está muy metido en nosotros y generalmente puede ser muy leve, pero también puede ser una migraña. La migraña es un dolor de cabeza recurrente que generalmente viene precedido por un periodo de aura o algo que sientes que te estás oliendo algo raro, sientes que algo va a pasar y generalmente también va acompañado de un periodo post-dolor de cabeza que te quedas pues como que medio atontado, medio de una manera diferente, ¿no? Eso es una migraña, tiene muchas causas, está asociado a muchos factores predisponentes al sexo, a la alimentación, etcétera, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es. De hecho, según la OMS, 14% de la población a nivel mundial sufre de migrañas, lo cual nos indica que es algo más común de lo que pensamos y de hecho suele estar más presente en mujeres que en hombres. Y saber identificarla es importante, saber qué hacer cuando la sentimos. Porque, miren, yo no sé si he llegado a sentir migrañas, pero he llegado a sentir dolores de cabeza extremadamente fuertes a tal punto que ni siquiera tolera la luz, ¿no? O sea, yo no sé si, yo nunca, o sea, no tengo historial de migrañas, pero yo no sé si de repente han empezado a aparecer, ¿no? Entonces, eso es importante poder saber también cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza, una migraña, qué hacer, a quién ir, cuándo pedir ayuda. Tú sabes que en mi familia hay este, hay registro, antecedentes, gracias, de migraña. De hecho, mi abuela sufría de migraña a niveles de dolor que se tenía que echar en la cama y ponerse de cabeza y recostar todo el peso de su cuerpo encima de su cabeza contra el piso. A ese nivel, mi hermano también se bloqueaba por completo. Yo creo que cada persona tiene como, encuentra algo distinto, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, he tenido crisis de migraña, severos, esos que no ves. ¡Wow! Yo, que se me va presentando un hueco acá, que no registro un hueco a esta altura, más o menos, y que todo se me comienza a distorsionar, todos los olores son muy intensos y hay varios factores que a mí me van avisando que me va a dar migraña, entonces me tengo que ir preparando. Pero, para poder entrar más a definir qué es una migraña y cómo se diferencia un dolor de cabeza, vamos a hablar con Marilena Novoa, ella es neuróloga. ¿Cómo estás, Marilena? Bienvenida. No te escuchamos, creo que está tu audio. Creo que tenemos el micrófono un poquito apagado. Eso, a ver. ¿Un poquito? Un poquito, nada más. Ahí está, ahí está. Cajos de la tecnología, no te preocupes, Marilena. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marilena? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, molestia. Bueno, sí. Cuéntame, cuéntame. ¿Algo no se vas a decir? No, algo me vas a decir. Ah, bueno, sí. Es que tenemos aquí varias dudas, yo especialmente, porque con base en lo que nos contaba Maca, si no sabía si tenía una migraña o no, ¿cómo hacemos para diferenciar una migraña de un dolor de cabeza? Diga, la migraña en verdad no solo es un dolor de cabeza. La migraña es una entidad ya no es lógica, es una enfermedad, y es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad que es, si bien probablemente la identificación es que el paciente puede tener un dolor de cabeza, pero, para identificar la migraña existen criterios, el diagnóstico es básicamente clínico, existen criterios según la IHS, que es la Sociedad Internacional de Cefaleras, son criterios clínicos. Para comenzar, es una cefalera, ya que dura más de cuatro horas, puede estar presente en un paciente hasta las 72 horas. ¡Wow! Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de cabeza, como una icada. Puede acompañarse también de síntomas autonómicos, como náuseas, como bómitos, como molestias a la luz, lo que estaba diciendo, ¿no? La señorita. Molestias a la luz, molestias a los olores, a los sonidos, ya. Y otra cosa que puede caracterizar también a la migraña es que el paciente tiende a aislarse. A aislarse precisamente porque estos factores son los que más agresionan o acentúan el dolor. Otra cosa importante en los pacientes que tienen migraña es que al moverse intensifica el dolor. Por eso es que el hacer ejercicio durante el dolor, subir escaleras durante el dolor, hace que este paciente tenga más sufrimiento, ¿no? Por su dolor. Sí. Pero no solamente son síntomas autonómicos en el aspecto de las náuseas y los vómitos, que tiende al paciente a probablemente discapacitarlo, sino también a infalidez. Hay un malestar general y que, si digamos las crisis son muy frecuentes, tiende al paciente a crearle una incapacidad. María Elena, una consulta. Cuando tú dices que tiene palidez o que tiene este malestar general, ¿te refieres únicamente a los momentos donde está teniendo una crisis de migraña o es algo como que está presente, digamos... No, no, es durante la crisis de la migraña. Ya. Y cuando... La migraña no solo es un dolor de cabeza, es un conjunto de síntomas, ¿no? Que cuando viene el dolor, no solamente se acompaña del dolor, que es un dolor característico, pulsátil, complicada, ya, sino que a estos se acompañan concomitantemente todos los malestares que ustedes lo han mencionado y lo han mencionado, que crean discapacidad... Claro. ...en pacientes cuando la crisis son muy frecuentes. Y cuando uno tiene estos episodios, ¿por qué es que se dan? ¿Es algo genético, es hereditario? ¿Pueden aparecer de repente por cuadros de estrés? ¿Cuál es el origen de estas migrañas? Según todos los estudios que se mencionan, tienen un carácter genético, ya, o epigenético, en el llamado. Genético porque, digamos que hay familias enteras que sufren de dolores de cabeza, tipo de gramos, ¿ya? Pero, ¿por qué se dice epigenético? Porque hay algunos que van a hacer la enfermedad y hay otros que no lo van a hacer. Entonces, de acuerdo a los factores a los cuales este paciente se exponga, estos factores pueden ser protectores, ¿no? Como que otros factores pueden ser los detonantes para que se produza la enfermedad. Por eso es que en una, digamos, en una familia entera, algunos sufren, o la mayoría sufren de dolores de cabeza y el otro no, ¿ya? Entonces, puede ser que algunos hayan expuesto a factores protectores, ya, ambientales, y otros a factores no protectores que desencadenan la enfermedad. Entonces, y mayormente se presenta en una mujer, porque son los factores humanales lo que van a contribuir a que sea más frecuentemente en la mujer. Los estrógenos, la progesterona, condicionan la, digamos, el lugar de dolor en una mujer, que por el hecho de ser mujer, sea tal vez menor. El dolor en una mujer que tiene migraña, ya, probablemente el lugar es muy pequeño al estímulo térmico, al estímulo táctil, y al estímulo de la luz, ¿no? Mayormente los factores ambientales, un paciente que tiene migraña y es una mujer, ya, son más exacerbados por el factor hormonal. Y las hormonas ubáricas son las que condicionan probablemente esto, que es el miedo. Esa predisposición. María Elena, entiendo, y es claro, de que esa es una enfermedad multifactorial, multigénica, que se controla por la epigenética, que no sabemos si algo lo predispone o algo lo mitiga. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento, el enfoque de esto? Digamos que el enfoque básicamente va a depender de, como te explico, sin ser muy dañina. No, está bien. La sinceridad por delante, no hay problema. Lo que pasa es que, como, como me hicieron la pregunta, ¿no? Esto, la migraña no es un dolor de cabeza, y se queda ahí. No, la migraña no es un dolor de cabeza, y se queda ahí. lastimosamente, que la migraña es subdiagnosticada, y es, no solamente más tratada por los mismos profesionales, sino, como que los pacientes no toman muy en cuenta, que cuando existe migraña, la migraña debe ser tratada y diagnosticada, por un especialista que lo habla de manera adecuada y lo trata de manera adecuada. ¿Por qué? Claro. Porque, dependiendo de la frecuencia de la presentación de las migrañas, ya una migraña puede ser episodica, puede ser una migraña de alta frecuencia y una migraña crónica. Claro. Claro, claro. Perdón, María Elena, ¿tú crees que nos puedas explicar eso en el corte, después de hacer una pausa? Sí. Es interesante. Muchísimas gracias. Ahorita volvemos para terminar de entender esta partecita. Personalmente, me interesa muchísimo el tema de hoy, que es la migraña, porque cuando me da un ataque de migraña, me bloquea en lo absoluto y de verdad me gustaría saber más cómo funciona. Por eso tenemos con nosotros a María Elena, que se había quedado en bloqueo anterior, explicándonos las clasificaciones y me gustaría que María Elena, que nos expliques también cómo es el tratamiento, cómo ha avanzado la medicina con respecto a la migraña. Claro. Bueno, en cuanto a la clasificación, hay dos hijos de migraña, mayormente nos conocemos como migraña sin agua y migraña con agua. Y la migraña con agua tiene muchos tipos, ¿no? Respecto a, probablemente, el avance cuando a migraña, o al manejo de la migraña, es mucho. Actualmente, hay hasta cuerpos, ya para el tratamiento de las migrañas, tanto episodicas como crónicas. Entonces, iba a explicarles a qué se llama migraña episodica, para depender eso de la frecuencia de presentación de los ataques. Se considera episodicas cuando los ataques son hasta 12 ataques al mes. Wow. Considerando alta frecuencia entre 12 y 14, y así consideramos ya migrañas crónicas, aquellas que pasan de 15 ataques al mes. Wow. 15 al mes. Si tú te quejas de uno. Entonces, dependiendo de la cantidad de crisis mayormente, damos tratamiento profilático a aquellos pacientes, o tratamiento de mantenimiento a aquellos pacientes que pasan de los 15 a 15 años. ¿Ya? Y dependiendo también de la intensidad de los ataques, podemos también dar tratamiento profilático. O sea, en este caso, no existe algo escrito. Claro. Es dependiendo del paciente. Hay que individualizar al paciente, efectivamente, como siempre decimos. Esto es súper importante. Qué bueno, María Elena. Pero verdad, esto de la migraña es un mundo. Yo creo que los neurólogos ahora hasta se especializan en cefaleas, y tienen que ver este tema de la migraña, porque ha avanzado bastante, no solo el estudio, y no solamente el tratamiento, sino cómo se enfoca. El neurólogo es el médico especialista indicado para ese tratamiento. ¿Es así? El neurólogo debería ser, pero dentro de los neurólogos hay especialistas en cefaleas. Así es. Claro. Así es que si estamos teniendo de repente la sospecha de que podríamos tener estos cuadros, tenemos que ir entonces a un neurólogo, de preferencia de especialista en cefaleas. Eso es importante. Qué interesante. Yo tengo una duda, María Elena. Lo que pasa es que, no sé, en mi caso, ¿no? Yo asocio un poco también mi alimentación en relación a la migraña. ¿Hay una relación con la alimentación? La alimentación son, digamos que son desencadenantes, pero los desencadenantes, o sea, no es que la alimentación te ocasiona, en general, eso hay que tenerlo bien clarito, sino que puede ser un desencadenante para depender del paciente. Claro. Por ejemplo, o sea, ya mucho de chocolate, de un amado que tiene esto, de la comida china, pero un desencadenante, un paciente, puede no ser un desencadenante o otro. Así que esto hay que quitarlo, no es un estigma. Claro. Entonces, hay pacientes, no hay enfermedades. Entonces, claro. Creo que a un paciente mío, el chocolate no le cause nada, puede ser que el café no le cause nada, claro. Puede ser que el vino, pinto no le cause nada, pero al otro sí. Claro. Es muy personal, es muy individual. Así es. Entonces, hay posibles desencadenantes, hay desencadenantes claros, según el paciente. Claro, claro. Y eso ya, o sea, actualmente ya eso es el trabajo, mucho. Hemos visto series de casos en los cuales hay pacientes con desencadenantes claros y podría ser eso los factores externos, lo que hacen que esa cefalea se convierta de una emisódica en una cefalea crónica, una migraña episódica patrónica. Dependiendo del factor exacerbante, el factor desencadenante. María Elena, María Elena, y en el caso, tú hablaste del tema hormonal, ¿no? Que es importante, sobre todo en las mujeres. Y cuando la mujer está embarazada, o cuando está dando de lactar, ¿qué precauciones, los medicamentos, medicamentos? ¿Qué se hace en ese caso? Mira, depende de la paciente. En algunos pacientes, por ejemplo, la migraña, puede ser el embarazo, en una paciente que tiene migraña, puede ser un factor protector. Ya, muchos pacientes que se embarazan, mayormente, durante el primer trimestre, probablemente pueden tener problemas, pero después, cambian. El problema, no tienen cefaleas, ya van hasta, del cuadro de la lactancia, o al inicio de la lactancia, y empiezan otra vez las crisis. En otros pacientes, puede suceder lo contrario. Entonces, es disperso, ¿no? Es disperso. Como les decía, y se explicaba, depende del factor exacerbante. La migraña, no hay que olvidar, que es una enfermedad, que se acompaña, de otras comorbilidades. Si ese paciente, no tiene otra comorbilidad, cuando hablamos de comorbilidades, en el momento, nos referimos a comorbilidades psiquiátricas. Si ese paciente, no tiene una comorbilidad psiquiátrica, probablemente, digamos que, su embarazo, vaya a ser protector. Claro. Pero si esa paciente, tiene otras comorbilidades de lesión, ansiedad, ansiedad, junto, o alguna otra, comorbilidad, enfermedad psiquiátrica, o enfermedad neurológica, para llamar, uff, ya. Se está haciendo. En este caso, obviamente, dependiendo del, digamos, el tiempo de gestación que tenga, al, ya, todavía, existe un proceso, un procedimiento, se llama bloqueo nervioso. Lo que hacemos, los pacientes, en etapa del primer trimestre, lo que hacemos es bloquear, ya. Y lo bloqueamos, y con eso, tienen seis meses, de tranquilidad, en cuanto a su olor. Increíble. Claro. 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 va a generarse palidades múltiples, que puede tranquilamente pasar para hacer un amor. Así es. No se puede indicar a un paciente. En la gestante. No se puede dar a un paciente que está en la gestante. Claro, qué importante, Merlinda, lo que mencionas, porque en verdad creo que sacando una conclusión de lo que tú bien dices es acudir al especialista, que el especialista va a individualizar el caso. No hay una receta mágica para la migraña, lo que toma mi amiga no funciona para ti. Así es. Qué bueno, qué bueno, Merlinda. Muchas gracias por todos los comentarios, los aportes, por haber sido tan educativa en esta conversación sobre migrañas. Te agradecemos y esperamos contar contigo seguramente en otro programa donde hablemos de temas también neurológicos. Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Y una cosa que tal vez para mí es importante y un especialista en dolor de cabeza es que actualmente uno se está viendo el sobreuso de medicación, sobre todo en pacientes que tienen alta frecuencia de ataques de migraña o de cualquier cefalea. Hay un sobreuso de medicamentos sintomáticos. ¿Cuáles son los sintomáticos para abordar cefaleas? Los antiinflamatorios, los paracetamol, los antiinflamatorios compuestos, ¿no? Estamos hablando de cafeína, mezclado probablemente con glucotamina. Así es. Los opioides. Eso. Entonces, van a una farmacia que son mayormente de hidroexpendio. Entonces, los pacientes a medida que van aumentando, o sea, tienen una crisis incrementada o de la frecuencia, la intensidad. Se automedican. Se automedican. Y ya no es una calma de dolor por estos medicamentos, porque lo que están haciendo es convertir a su cefalea, probablemente, que era una cefalea moderada, en una más intensa y de difícil manera. Claro, claro. Muchas gracias, Marilena. Qué importante mensaje. De verdad, muy buena. Ese último, muy importante, porque es verdad, muchas personas se están automedicando. Muchísimas gracias. Esperamos a verte pronto por aquí otra vez. Sí, gracias, Marilena. Gracias a ustedes por la indicación y de verdad, es importante hablar de los dolores de cabeza. Sí. Qué bueno. Y que son tan frecuentes últimamente, ¿no? Y eso de la automedicación, no saben, ¿no? Y está pasando mucho en la pandemia que han aumentado los dolores, pero... Eso, podemos hablar después porque hay algo más que hablar, creo. Vamos a una pausa y regresamos en Cada Día Mejor. Gracias. Bueno, estamos hablando sobre las migrañas, que es un tema que de verdad es súper importante, porque muchas personas sufren de esto y, como mencionaba Marilena, a veces automedican, ¿no? Y algo que yo quiero hacer hincapié es el tema de la alimentación. No es que, como dijo ella, hayan alimentos que causen la migraña, pero sí pueden ser detonantes a que se empiece con la migraña, pero es importante recalcar que no es igual para todos. Por ejemplo, ¿no? El tema de los chocolates que ya mencionaba. Hay personas que dicen, no, es que el chocolate no da la cabeza. Ok, puede ser a ti, pero de repente no a la otra persona. Lo mismo con, por ejemplo, hay personas que hablan de las grasas. Cuando comen cosas con mucha cantidad de grasa, por ejemplo, maní, palta, ¿no? Cuando te dicen, no, me despierto con un malestar en la cabeza, me empiezo a oler la cabeza, el vino también, pero por eso es importante saber identificar qué es lo que a cada uno individualmente le podría causar, podría ser este detonante, ¿no? Entonces, no generalizar, no dejarnos llevar quizás por lo que escuchamos o lo que leemos o lo que nos comentan otras personas que también sufren de estos episodios de migraña, porque es muy personal, es muy individual y como ella comentaba, el tema también con la medicación, ¿no? Entonces, cada paciente va a ser distinto, cada paciente va a tener un tratamiento personalizado. Lo que sí es importante recalcar es que mientras más tengamos una alimentación con valor nutricional, con calidad nutricional, vamos a reducir otros posibles factores de riesgo que podrían ser comorbilidades, ¿no? Entonces, y la hidratación también, el consumir agua es muy importante, el dormir bien y aunque no lo crean, el manejo del estrés también, ahí el estrés quizás es lo más difícil porque no se ve, ¿no? Solo se siente, entonces no sabemos cómo cuantificar cuánto estrés tenemos. De dónde viene, qué lo causa, etcétera. Entonces, los cuatro pilares que siempre hablamos, alimentación, hidratación, actividad física también, aunque no lo crean, por verdad son cinco, ¿ya? A mí siempre me gusta separar alimentación, hidratación, actividad física, dormir y manejo del estrés. Efectivamente. Y también otra cosa muy importante que pueden hacer es seguirnos en las redes. Me encanta esto, seguirnos en las redes. Ya saben que estamos en Instagram, en Facebook y también tenemos el canal de YouTube y ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus aportes. En verdad a nosotros nos importa mucho qué les ocurre a ustedes con respecto a los diferentes temas que tratamos acá, siempre es muy importante y nos amplía más el conocimiento, sus experiencias. Así es. Eso fue todo el día de hoy. Duerman para que no tengan mañana dolor de cabeza. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.